Para las integrales trigonométricas es muy importante tener en cuenta las identidades trigonométricas, así como las fórmulas de integración básicas, que son la del seno, del coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente. Entonces, para esto lo principal es que nos vamos a enfocar en las diversas técnicas para poder resolver integrales de potencias trigonométricas. En este caso tenemos aquí la integral del seno cuadrado de x, diferencial de x, que si nosotros observamos a simple vista, esto es imposible poder resolverlo mediante la fórmula nada más. Entonces, tendríamos que aplicar un cambio de variable, pero ese cambio de variable tiene que ser mediante una identidad, ¿ya? Tenemos que hacer uso de una identidad trigonométrica. Para ello vamos a hacer que la integral del seno cuadrado de x la pueda yo sustituir por esto que tenemos acá, ¿ya? sería 1 medio, 1 menos coseno de 2x diferencial de x. Alguien puede decir, ¿por qué no puedo sustituirla por la identidad que tenemos acá? Es decir, ¿puedo despejar por ejemplo al seno cuadrado de x y que esto me quede como 1 menos coseno cuadrado de x? Si yo hago este cambio de variable, es decir, este cambio, esto me va a quedar como el gral de 1 menos coseno cuadrado de x diferencial de x, pero esto llegaría a lo mismo porque seguiríamos teniendo este cuadrado y esto no da solución a nada. Entonces, haciendo este cambio como lo hemos hecho, esto nos puede quedar la integral de 1 medio diferencial de x, menos la integral, fíjense bien, menos la integral de 1 medio también, pero del coseno de 2x diferencial de x. Ahora, la integral de 1 medio, puedo sacar aquí 1 medio y nada más me queda la integral de la diferencial y de este lado me quedaría 1 medio también y la integral del coseno de 2x de x. El que tenemos aquí, que es la integral de la diferencial, nos da x menos 1 medio y vemos cuánto nos va a dar la integral del coseno de 2x, vamos a hacerlo por separado y pongo aquí integral del coseno de 2x diferencial de x. Hacemos u igual a 2x y hacemos du igual a 2 diferencial de x. Hacemos este cambio, entonces aquí es como si tuviéramos coseno de u y la de x, en este caso para que nos quede como du, tengo que agregar un 2 aquí y tengo también que ponerle un 2 abajo, aquí que nos quede 2dx y ya esto que tenemos acá, pues prácticamente viene siendo du. Entonces nos queda 1 medio de la integral del coseno de u y eso nos daría 1 medio del seno de u más la constante integración y esto es 1 medio del seno de 2x más c, que es lo que nos haría falta aquí, 1 medio seno de 2x más, vamos a poner aquí, más la constante integración. Esto nos daría aquí 1 medio de x menos 1 cuarto seno de 2x más la constante integración, vendría a ser la integral del seno cuadrado de x diferencial de x. Ahora, en el siguiente video vamos a ver que nos daría la integral del seno cúbico de x diferencial de x, que nos daría la integral del seno a la cuarta de x diferencial de x y que nos daría la integral del seno a la quinta de x diferencial de x.